¿Cuál es la mejor localización para disfrutar de vuestra pasión aquí en Targa de Pantón? ¡Ostras! Eso se lo tuve, eso se lo tuve, Gani. Es que no nos acordamos ya de la última vez. Y es que soy más de Sober. Yo es que soy más de... Te has dado cuenta, ¿no? ¡Me ha hecho una cobra! ¡Me ha hecho la cobra! ¡Me ha hecho la cobra! No te preocupes, nos comprometemos por postproducción a que la cobra sea la inversa. O sea, va a funcionar. Por ti lo que sea. ¿Tú también me darías la cobra? ¡Aaah!